Un perro ladra al fondo de la calle La luna iluminando el alto pabellón Más miedo a la locura que a la propia muerte Contemplo las estrellas desde mi balcón Y pienso que quién me ha de entender a mí Si digo que no te quiero y estoy loca por ti Tú crees que ya no te quiero, yo muero de amor por ti Yo muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor De tanto sentir ya no siento el corazón Yo muero de amor Cada vez que me mires muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor De tanto sentir ya no siento el corazón Alumbras el cielo de mi esperanza Cuando paso por tu casa y te veo en la ventana No quiero nada contigo Aunque me muera de ganas Que sentir que esto se acaba Preferiría estar muerta Que sentir que esto se apaga Es que prefiero estar muerta Para sentir que esto se acaba Y muero de amor Cada vez que me miras muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor Y de tantos en ti ya ni siento el corazón Y muero de amor Cada vez que me miras muero de amor Y hasta cuando me esquivas yo muero de amor Y de tantos en ti ya ni siento el corazón Y de tantos en ti ya ni siento el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!